Hola amiguitos, de aquí A2Kids en un nuevo video para el canal y ahora seguimos con este interesantísimo juego de dinosaurios Es un simulador donde los dinosaurios van a pelear amiguitos Ya ni se en que parte estamos pero bueno comencemos amiguitos en el modo campaña A ver a ver a ver por donde estamos Bueno vamos a elegir el 1-9 A ver a ver a ver con que nos encontramos amiguitos Comencemos con la batalla Perfecto perfecto Vamos a sacar a ver que tenemos por aquí A ver a ver a ver vamos a sacar estos monstruos Una águila A ver ya no hay Ahora vamos a intentar así con estos tres, a ver comencemos amiguitos a empezar Increible como los monos le agarran la cabeza al pobre dinosaurio Ahí está, ahí está, batallé, batallé, batallé ¿Queda uno? ¿Están todavía? ¿Están vivos? Ahí está, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos amiguitos, vamos, vamos Ahí está, ahí está Ya está por acabar Quedan dos nomás, quedan dos Queda uno, ahora queda uno Bien, 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 creo que hemos ganado amiguitos Hemos ganado Esta Importante batalla amiguitos Hemos ganado así que vamos a la siguiente A ver que dice No sé No sé que decía nuestro amiguito el duende Ahora aquí hay uno o dos rinocerontes A ver, a ver, a ver, a ver Solamente podemos sacar uno Comencemos Ah, es un rinocerontes Es un triceratops con tres cabezas Va a ser imposible ganarle a ese amiguito Va a ser imposible ganarle a este monstruo A ver, a ver, a ver Va a ser imposible amiguito Es imposible, imposible Estamos Encima de una montaña Vamos a bajar Y hemos perdido Lamentablemente Hemos perdido A ver, a ver, a ver Vamos a irnos Está seguro si vamos a reiniciar Me parece que necesitamos más moneditas Para poder sacar más Dinosaurios poderosos A ver, vamos a darle un poquito por acá Muy bien, muy bien Modo libre A ver, vamos a probar Creo que aquí otra misión para jugar mitos A ver Bienvenidos Aquí podemos iniciar la batalla Vamos a sacar este de aquí No, un momento, un momento Un momento, amiguitos Un momento A ver, a ver Vamos a comprar este desbloqueado Y vamos a ponerlo ahí Ahora sí Crea al menos dos equipos Este es el equipo uno Ahora vamos a colocar el equipo dos Ahora sí, a ver No hay que pelear No hay que pelear entre ellos Estos son los famosos Ankylosaurios Como se escucha el río De los coletazos Que se dan entre ellos Ahí está la batalla Entre dinosaurios Quedan solamente dos Del equipo B Ahí uno se fue A tomar por saco Queda uno Y Me parece que terminó la batalla Amiguitos Ok Vamos ahora sí A jugar El modo campaña Amiguitos Tenemos que seguir Con el modo campaña A ver Grifo A empezar A ver Nosotros me imagino Que somos este personaje De aquí Tenemos que ir hacia A recoger el arma Me imagino Ahí está Ahora hay que disparar Me imagino Este de aquí Que tiene su paraguas Para ellos Se están Alejando Los bichos Ahí está Muy bien Perfecto Perfecto Vamos a reclamar Este sugesto de oro Ok Vamos ahora A la siguiente misión Comencemos 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 Esta es una batalla Intre humano Uno tiene Espadas Y los otros Tienen unos Barrotes Otro lanza en su flecha Ahí queda Queda ese que no se movió nunca Perfecto, hemos perdido amiguitos A ver, empecemos de nuevo Me imagino que este de aquí tiene que A ver, ahora sí Ya Este de aquí somos nosotros Entonces nosotros tenemos que disparar A los enemigos, por ejemplo A estos que tienen Estos son otros enemigos Ok Ahí está Hay que disparar esto que tiene en flecha Ok Hemos ganado Sí, hemos ganado nosotros, amiguitos Gracias 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 Gracias